Es muy fuerte para nosotros tener en la mesa a las personas que tenemos. Está Roberto Méndez, que es abogado de la familia de Loan, y está Mariano y está José, que son papá y hermano. Es muy fuerte porque durante todos estos días, estos 27 días, hablamos con ellos a través de los móviles, pero que estén acá, poder saludarlos, poder escucharlos y poder tener la charla que vamos a tener en minutos nada más, es por demás significativo. Javi, mientras tanto, hoy hubo algún tipo de movimiento en la causa. ¿Qué pasó? Bueno, entre otras cosas, Rolando Sole, a ver, tiene movimientos mínimos, algunos otros que son recurrentes, la jueza que autorizó en esa losa del cementerio poder abrirla para ver qué es lo que hay allí, ante la presunción de que pudiera estar algún dato respecto de Loan. Hasta el momento no hay ningún tipo de información respecto de esta cuestión. Por otro lado, Fernando Burlando estuvo haciendo durante la mañana algún recorrido con un perro que ha traído, un can que ha traído para buscar, dijo, en lugares donde no se han hecho los recorridos o la pesquisa y donde en otros lugares se hizo parcialmente o faltan algunos detalles. Es decir, todo suma. Y en especial, obviamente, a propósito de Burlando, porque está tratando de acompañar y buscando. Él sigue la pista de la trata de personas. No hay para él otra posibilidad en esta desaparición justamente de Loan. Ahora, volvimos hacia atrás hace algunas semanas, para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de junio, en donde vamos a repasar qué es lo que encontraron los rastrillajes. Rastrillajes que hicieron los cazadores, rastrillajes que hicieron también efectivos de la policía de corrientes, al igual que peritos. Y también las personas que ayudaron o buscaron contribuir para poder encontrar a Loan. Nosotros lo que tenemos aquí, este es el informe, justamente un informe del lugar, con imágenes satelitales y referenciales. Si bien esto ya, de alguna manera, se ha informado, se ha conocido, nosotros vamos a mostrarles algunos detalles. Y algo que realmente sorprende, porque si vas para atrás, encontrás algunos detalles que quedaron en el camino. Por ejemplo, algunos cazadores que ayudaron, y que son conocidos también del doctor Méndez, por eso también el doctor está colaborando con la familia, encontraron, por ejemplo, así como también peritos, en este caso son pañuelos de papel con manchas hemáticas, manchas de sangre. ¿Esto lo encontraron ahora? No, esto fue durante entre el 14, 15, 16, 17, 18. Los primeros días del rostreo. Los primeros días. Son los primeros días fundamentalmente. ¿Y nunca se hizo un estudio ADN sobre eso? Se hicieron estudios ADN, se incautaron estos elementos, pero miren las manchas, voy a correr un poquitito para acá, pero miren las manchas que hay en estos. ¿Por qué nos sorprendemos? Ahora van a ver. Seguimos, avanzamos un poco más porque hay más detalles. Este es el lugar, recién hablaba con el doctor Méndez. Esa es la famosa escuela abandonada. Esta es una, miren, esta es una, ahora voy a ir al mapa. Esta es una toalla, ahora la van a ver. Esta es una toalla que encontraron allí en el lugar. Y esa es la escuela, la escuela abandonada, que está cerca de la casa de la abuela. Esta es, en este caso, el lugar. Para que vean ustedes el lugar donde fue encontrada justamente esta toalla. Ahora vamos a ver el detalle de la toalla. Te hago hincapié en los días porque la sangre cuando pasan unos días se pone negra, o sea, oscura. Y esta parece ser sangre muy reciente. Por eso estamos en una causa donde hay muchas pruebas plantadas. Por eso también te lo pregunto. Esta es sangre reciente de un hecho que pasó hace varios días y que fue encontrada entre el 14 y el 18 de junio pasado. Recuerden que Loan desaparece el 13, en este caso el jueves 13. Manchas, miren, en la toalla de este lado, con las dimensiones además de la toalla, con distintos rastros. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cuánta sangre en el terreno? ¿Y de quién? ¿Quién deja en un terreno? Y es raro que no se sepa tanto tiempo después de quién es esa sangre. Por eso, por eso. Entonces, esto fue encontrado también, como decíamos, por cazadores, en los cuales lo entregaron, lo avisaron a la policía de estos elementos. Días posteriores, lo que hizo la policía es decirle a todos los civiles, por favor, ya no recordar el campo, nos ocupamos nosotros. Y así estamos hoy en día. Avanzamos, mirá, más detalles también. Manchas, pardos rojizas en el terreno. Miren las dimensiones, los centímetros. Son más o menos alrededor de 25, 26 centímetros de esta mancha pardo rojiza que se encontró sobre, en este caso, sobre la tierra, en un manchón de tierra. Siempre cerca de la escuela. Siempre cerca, entre la escuela, entre la zona donde encontró las zapatillas, que es bastante más lejos de la casa de la abuela, en todo ese ámbito. Todo está marcado y enfocado en dirección norte. Pero, miren un detalle más. Vamos a mostrarles a ustedes. En el terreno también se encontró, por ejemplo, en el pastizal, como si alguien herido hubiera pisado y siguió caminando, en este caso con una herida sangrante, en esta hoja seca. Todo esto son manchas pardo rojizas similares a sangre. En algunos casos, como decía Sole, pasaron tantos días, o pasó el tiempo sobre estas manchas, que a veces eso se pierde, se degrada. No se puede determinar el gen. Claro, pero aunque sea todo eso, deberían haber peritado para saber si no era sangre de animales. Por supuesto, para tratar de determinar si es sangre de animales o no. Un dato que es importante también. No sé si tenemos allí la zapatilla, el botín de Loan. Vamos a buscarlo ahora un segundito. Acá está la zapatilla. Vamos a ver si podemos mostrar la otra foto, en donde está la zapatilla, colocada así. Bueno, esta zapatilla, que estaba enterrada, a ver, todas las fotografías están tomadas con orientación norte. Siempre se hacen las pericias cuando es en un terreno. No es para marcar, es simplemente para tener una orientación. La zapatilla, de alguna manera, ¿saben hacia dónde apuntaba? Hacia el oeste, como si caminara para el otro lado. ¿Se entiende? Es decir, el norte es hacia arriba, pero la zapatilla estaba apoyada en dirección hacia el oeste. Claro, la Udelina lo que dijo es, yo la planté allí, en ese lugar. Me pidieron plantarla en ese lugar. Quisieron desviar la atención. Esto es lo que se cree. Claro, pero ahora no se sabe si la Udelina decía la verdad o no. Bueno. ¿Cuál es la versión? Ella planta una denuncia por amenaza. Recuerden esto. Sí, bueno. Ella no se presenta como una testigo protegida. Lo que pasa es que el único eslabón ahí es que el que entregó la zapatilla sabe qué pasó con Lohan. Totalmente. José, esa zapatilla la tenía puesta Lohan. Eso vos lo sabés porque estabas con él. O sea, era su zapatilla. O sea, el que entregó esa zapatilla y la plantó ahí sabe lo que pasó. Claro. ¿Y qué te pasa con tu hermana? A ver, tu hermana primero dice yo encontré la zapatilla, da un montón de notas. Después dice la zapatilla está plantada porque fue un accidente. Ahora sale la hija de tu hermana a decir no, para decir eso la amenazaron, su abogado la amenazó y por eso dijo esto. A ver, tenés una hermana que ha embarrado la cancha de esta investigación. ¿Qué te pasa con eso? Y bueno, ahí sí, embarró todo porque todo... ¿Y qué te decía en esos días ella? No, nada, solo que la moscaló, la moscaló, la moscaló, todo así nomás y cruzaba, nos cruzaba. ¿Te esquivaba o...? Sí, todo esquivaba. ¿Te esquivaba? Sí, todo me esquivaba, todo así. Ah, te esquivaba. Sí. ¿Llegaste a hablar? Y yo venía ante la gente, venía, venía, cruzaba y ella me esquivaba todo, viste. ¿Pero llegaste a hablar con ella ahora? Nos quedábamos a conversar así juntos, viste. ¿Llegaste a decirle? Porque uno piensa, te pasa lo peor que le puede pasar a alguien que es lo que te pasó a vos con tu hijo. Y tu hermana se encarga de embarrar la cancha. Y si no le dije, ¿qué hicieron? Le digo yo una oportunidad así, ¿qué hicieron? ¿Cómo se va a perder entre ellas? Y no, y ya me salen, se me van, así no. O sea, nada, vos sentías que te estaba dando evasivas. No podía hablar pronto con ella, viste, ya. ¿No confías en ella? Ahora no. ¿Y en su marido Benítez? No, tampoco, a ninguno. Si vos tenés que decir de todos los detenidos que hay hoy en esta causa, ¿quiénes son los que te generan más desconfianza? Y bueno, y Benítez, porque el primero estuvo en el naranjal, como decimos, el primero fue hasta ahí. ¿Alguien lo llamó a Lohan o él se fue detrás de los chicos solos? No, es el... ¿Eh? Mi hermana le lleva para hacer la... ¿Ella le dijo vení? Claro, ella se saca de ahí y le lleva para ir. O sea, porque en la foto estaba sentado al lado tuyo. Sí. Él le dijo vení, vamos al naranjal. Y no, estaban ahí con las criaturas jugando y... Ahí, viste, al frente y después salieron para el patio ahí, para el patio afuera. Y ahí ya no se le ve, ahí ya no le veo más. En el momento dijeron que Millapi y Ramírez son los que se llevaron a los chicos a donde estaba Benítez, que son esos primeros detenidos. Y bueno, ese estaba... Bueno, pero mi hermana le lleva hasta la mitad de camino y ahí le deja. Y ahí le dice que Antonio está ya en la planta. A ver... Entonces ellos se van de ahí, se van hasta donde estaban todos. Uno desde acá tiene la sensación de que no se puede confiar en nada en esta causa. ¿Esto les pasa a ustedes? Sí, a mí sí. ¿Mariano, a vos también te pasa? Sí. Porque no me puede confiar porque ellos tienen que saber algo dentro del grupito de ellos, tienen que saber algo ellos. Mariano, te pregunto a vos, ¿piensan que esto es algo que parte de la familia, que parte de la policía, que parte de la política? ¿Por dónde lo ven? La verdad no sé, la verdad que no sé qué pensaron en ese momento la gente que estaban ahí con él. O no sé qué es lo que habrá pasado, pero yo creo que los máximos responsables son los que estuvieron con él en la hora de la desaparición. También las dos personas que lo llevaron hacia el monte. Le quiero preguntar al doctor Mentes, ¿está comprobado ese corte de luz oportuno en el momento que comenzaba la búsqueda de Loan? Se pidió, se está por pedir. Nosotros ya tenemos un ente que se llama Dirección Provincial de Energía. Tiene una página, voté inscribís y bueno, ellos suelen publicar, aparece en redes sociales todos los cortes que son programados para hacer mantenimiento, para cambio de cableado, de un transformador. Por ahí suele suceder que hay un desperfecto, corta, pero ellos después hacen un informe sobre qué fue lo que pasó. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedir, si era un corte programado, si fue por algún siniestro que se cortó y bueno, estamos aguardando. En los primeros días de la desaparición, ¿tuviste cara a cara al comisario Maciel? Loan se pierde jueves y yo viajé el día lunes, lunes 17 si mal no recuerdo y ahí yo tuve la, antes de pasar a buscarla a ello, de hablar por primera vez. ¿Te dio la impresión de que, no sé, te escondía la pelota? Mira, yo no me pude ir de un primer momento, pero sí fueron miembros de un grupo que nosotros tenemos de cazadores, llegaron viernes a la noche. Son personas bastante hábiles ellos, en lo que es rastreo eso. Yo sábado de la mañana hablé con uno de los muchachos y le doy, contame, me dice, nosotros no venimos cuatro y media de la madrugada, porque no está ahí la criatura. Me dice, no, no está ahí, imposible porque lo hubiéramos encontrado. Recordemos los cazadores tan acostumbrados a andar por el campo. Sí, me dice, no hay monte cerrado, son poquitos montes, son... No hay animales salvajes. Sí, es muy, mucho la limpiada, me dice que voy alumbrando, era muchísima gente alumbrando, me dice, lo hubiéramos encontrado. Si estaba desmayado, si estaba en algún lugar, se le iba a encontrar, me dice. Y José, ¿a vos qué te decía el comisario Maciel? Y no, siempre me decía, no, quédate tranquilo, ya le vamos a encontrar, y me tenía así, y después lo último... Ya te estaba mintiendo la cara. Y ya, se ve que sí, y después lo último me dice, era sábado, creo, sí, sábado ya, me dice, no, quédate, hermano, vos no andes por ahí, y me dice, quédate, ya le vamos a buscar a nosotros nomás, quédate acá, te vamos a traer la información acá a la casa nomás, quédate, no te van a ir por ahí. ¿Lo conocías de antes? No, a él no. Ahí lo conociste. Ahí le conocí, yo siempre... ¿Y hubo algo de él que te haya hecho ruido? No, me comentaba nomás la gente, así que era tipo así, medio agresivo la gente, así, viste, sí, me comentaba nomás, pero yo nunca me crucé con él así. Pero, porque ahora, ahora lo que se ve es que el comisario descubrió, está preso por el cubrimiento. Yo te quería decir justo, el día lunes, cuando yo me encuentro con él de manera privada, que también estaba Alejandro, el que me acompaña, que es de mi confianza, le digo, yo entre nosotros, justo el comisario mayor había salido porque tenía una llamada, que damasí el que estaba preparando mate, le digo, comisario, le digo, entre nosotros, le digo, acá, dentro de cuatro paredes, no está el nene ahí, le digo, no está el nene ahí porque me dijeron los muchachos, se fue él, le digo, no, no, vos quédate tranquilo que está perdido, yo dos o tres días te lo encuentro. Y me salió con... Eso yo tengo que averiguar. Me dijo que él hace un tiempo tuvo un caso similar de una criatura que se le había perdido por un mes y después encontrado en el cuerpo. Y que esté atento porque esa criatura era séptimo hijo varón. No, te estaba diciendo que era... Y averiguá, me dice... Que era el lobisón. Sí, me dice... Estabas a diez minutos del lobisón. Sí, me dice, averiguá porque tu cliente, no sea cosa que sea séptimo hijo varón, ten en cuenta de eso. Yo cuando salgo de la oficina... Es horrible, es horrible. Te estaba tomando por tonto. Te digo a Alejandro, le digo, pero este, ¿qué es lo que me quiso decir? Sí, me dio a entender como que tenía algo la persona esa que estuvo perdido y se le cortó, que por eso le encontró. Y me dice, usted estaba hueveando de un pallé a lo que tenía, pero este está loco, así, le digo, este está loco. Contarle a la gente que es un pallé. Sí, bueno. Acá en Buenos Aires no estamos habituados a esa palabra. El jurandero que hace una brujería para que esa persona... Eso te dijo el comisario. Eso me lo dijo el comisario. Yo le digo... Pero esto que es algo que nos resulta re ajeno, se barajó en un momento. En un momento se habló de rituales. No sé si ustedes habrán, porque se analizaron los santuarios que estaban tanto en la casa de tu mamá. ¿Ustedes qué les pasó con esto? ¿Lo descartaron automáticamente o no descartan nada? Sí, lo descartamos, porque no hay nada de todos santos, vírgenes. Tiene mi mamá. En mi casa también hay. ¿Vos confías ciegamente en tu mamá? Sí. ¿En tu mamá no desconfías? Sí, no, no, porque mamá, viste que ella siempre está en su casa y no sale más de su casa, no sale ella. Siempre está ahí. Y bueno, y la gente que llega, cualquiera llega en casa, sí, ella le recibe. ¿Cómo no la recibe gente grande? Siempre nos generó dudas. ¿Por qué no habían, no, era la primera vez que le llevabas a Loan, con Loan ya de cinco años? Y bueno, porque yo fui de sorpresa, yo no le avisé a nadie. Yo agarré mi caballo. Pero no tienen una relación que se vean seguido. No. No. No, yo cada vez, cada tanto voy en el campo, viste, cada quince días, así cuando tengo tiempo, viste, no es que voy todos los días, sí, no, que tengo tiempo nomás voy. ¿Y tu mujer no tiene buena relación ni con la Udelina? Sí, con la Udelina sí, siempre tenía relación, siempre se veían, siempre estaban en la casa, se iban un rato. ¿Por qué no fue ese día? Mi señora, no, ella no suele ir, no, suele quedar siempre en la casa, no, por nada, no, no suele ir. Y tu abuela, tu abuela, perdón, tu mamá, de repente tiene a unos funcionarios en esa mesa, una mujer que es ex intendenta y un hombre ex marino. ¿Vos sabías de esa relación? No, yo, sí, siempre ella estaba por ahí, ella, se conocen, sí, pero al marido poco y nada. ¿Y sospechas de ellos? El campo es vecino, ¿no? De Calleaba y de Pérez. No, está lejos, del otro lado. No, no, está al otro lado. ¿Ellos también te generan desconfianza? Y sí, ahora sí. Todos los que están detenidos te generan desconfianza. Y sí, porque ellos saben algo, tienen que saber algo también. ¿Te distraían cuando Loan se fue? Y bueno, estábamos conversando. ¿Te daban charla? Claro, como estábamos charlando ahora, por ejemplo, todo tranquilo, así, charlamos, conversábamos así, pero nada, yo no desconfié en nada de ellos, ¿viste? Como estábamos tan tranquilos ahí. ¿Tomaron? ¿Habían tomado? ¿Ellos habían tomado? Sí, tomaron, viniste ahí, pero... Pero mucho, digo, no sé. No, 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 estábamos ahí tranquilos, pero... No era que habían tomado y que no sabían, no. No, había una vez que dijeron que yo me fui a dormir. No, no vos, sino porque estaba la posibilidad de lo que decía la Udelina, que si se lo llevaron y Pérez estaba borracho y no lo vio y lo atropelló. No, no, mentira. No, porque eso lo instalaron un poco los abogados, ¿eh? Sí, no, es mentira. Nosotros hemos escuchado y hemos entrevistado abogados de Pérez y Caillava que daban esto. No, no, era... ¿Qué dice tu corazón, José? ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice muchas cosas y todos los días está ahí que... Y la cabeza se rebobinando por todos lados y no puedo creer de todo lo que me pasó hoy. 27 días ya y vuelvo a pensar de vuelta y como me dice el doctor, pensalo bien, acepto memoria, a ver si yo no... ¿Y dónde imagina tu corazón o dónde imaginas vos ahora a Loan? Y bueno, a Loan le queremos encontrar, siempre pedimos por él y que ojalá que le encuentremos vivo. ¿Pero qué pensás que pasó? Ahora pienso que ya le llevaron, ¿viste? Ahí en el campo como siempre no hay, no está. ¿Y quién lo llevó? Y eso no sabemos. ¿Puede aparecer una moto o un auto? Es que queremos saber quién lo llevó. Pero vos conocés ese campo. ¿Puede aparecer una moto, un auto y que no se vea? No, si el auto entra se ve. Se escucha el ruido, se ve. Si fue el de Pérez. ¿Puede haber habido otro auto y que nadie lo haya visto? Sí, se ve, se escucha. Cuando vienen los autos así, se ve. O se escucha cuando está viniendo. ¿Puede haber ocurrido ese accidente de tránsito y que ustedes no lo escuchen? No, pero no hay rastro de nada. No hay. Mentira, el accidente es... Mariano, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué pasó con tu hermano? No, la misma. Angustiado en la misma que él. No hay algo que pienses, algo que te imagines. Sí. Que le llevaron también, que no está en ese lugar. O sea, tampoco se está buscando más, tampoco en ese lugar. Pero, o sea... Sí, yo presiento eso. Que están en un lugar donde él está vivo. Que lo tienen por ahí escondido y la verdad que... ¿Pero lo imaginás dentro de corrientes o fuera? Como dijo él, en la Argentina, por ahí puede estar en otro país, pero se están haciendo todas las investigaciones. Pero tenemos la esperanza de eso. Sí, Javi. José, a ver. Loan, ¿es un nene obediente? ¿O es de alguna manera un nene que se puede ir del grupo donde está y volverse solo? No, obediente, obediente. Es decir, si él iba, no se iba a separar del grupo ni volver solo a buscar a papá, como dijeron. No. Ajá. Él era vivo, re vivo. Era él, él estaba ahí, atento y él se fijaba todo y... Y él... ¿Pero podría haber vuelto solo del naranjal o no era posible? No. ¿No se iba a despegar del grupo? No, no se iba a despegar del grupo. Por eso, por eso dicen, se despegó del grupo. Esto no es verdad, entonces. Y un dato, la zapatilla aparece en un lugar, el doctor Méndez lo puede contar mejor todavía. La zapatilla aparece en un lugar, pero hay pisadas descalzos, como si la zapatilla apareciera acá. Yo me voy a mover un poquitito, ¿eh? Y la pisada descalza es por acá. Ah, pero... Es como que iba para aquel lado, con la zapatilla, pero vuelve tras sus pasos. Una de dos. O era perseguido y por eso vuelve descalzo para atrás, o bien todo está tan plantado que obviamente lo que quisieron es distraer por completo la investigación por las dudas. Ahora, una cosa es plantar un botín, como lo hicieron o como dijo la auderina que lo hizo, y otra cosa es una pisada de más o menos 25 centímetros que encontraron a pocos metros del lugar donde encontraron botín. O sea que vos pensás que puede haber pasado por ahí de alguna manera. Es una de las posibilidades. Pero no es que las distancias no... O sea, estamos confundidos. No es que es imposible que la distancia que él haya llegado ahí... Y encima hay chuchale y montes... Muy lejos. Lejísimo. Claro, no es que es imposible. Porque la criatura va a ver la limpiada, no se va a meter en el monte. No es imposible, doctor, esas pisadas están comprobadas, son serias. Lo que te puedo decir es que sobre el botín, Bruno Lawinton hizo una pericia y él dictamina que eso está plantado, el botín. Y lo raro es que con las pisadas aparece el pie descalzo y no aparece la otra. Eso es lo llamativo. Pero aparte, se pierde si tenemos que trabajar en la hipótesis de que se perdió en un horario desde las 14, 30, 15 horas. Cuando todo el mundo lo andaba buscando, lo hubieran visto por el lugar por donde se fue. Porque la naranja, que una de las cosas que encuentran es de la escuela abandonada un poco más hacia arriba y lo iban a haber visto. Y de ahí se como que caminó en diagonal, pues perdió el botín, pasó por un monte, dio una vuelta y después ya se va camino hacia la ruta. Y bueno, pasando la ruta encuentran una pisada más y un vómito. Que en el transcurso de si lo hizo dentro de las 24 horas, un poco más, lo hubieran visto por una cantidad de gente. Pero eso se puede analizar, perdón, es espantoso, es asqueroso. Pero digo, un vómito se puede analizar, se puede saber si tiene la comida que comieron. Levantaron para saber si era humano o era animal, porque en la zona rural por ahí uno anda... Y no hay resultado, a 20 días no hay ningún resultado de eso. Ahora que pasó a Justicia Federal, eso desconozco si todavía está abajo. Los teléfonos, ¿qué pasa con los teléfonos secuestrados? Te voy a hacer una pregunta, ¿es real que vinieron a Buenos Aires todos los teléfonos, menos justamente el del comisario que quedó en Corrientes? El comisario está perdido o está borrado. Tenemos entendido, por lo que averiguamos nosotros con nuestras fuentes, es que en Corrientes dijeron, el del comisario no hace falta, ya lo analizamos acá. ¿Esto es real? Tenían que hacer la reconstrucción porque falta el SIM y la tarjeta de memoria. Hoy lo dijo Nahuel. O sea que es el teléfono que se supone es la base de todo, no está acá. Si es que tenía un teléfono porque... Tenía varios. O varios. Tenía varios. Porque había un teléfono corporativo que lo dan por perdido. Un teléfono corporativo de la policía. Claro. Que es donde se cree que el comisario Maciel hablaba con quien fue ex intendente de Montecaseros, que hoy por hoy es el ministro de Planeamiento. Por eso digo, hay muchos elementos que escalan de nivel y nos llevan a la política. ¿Ustedes tenían la esperanza de que los recibiera el presidente Javier Milay? Sí, pero ahora no dieron la información que no... El vocero presidencial nos contestó que no, que no tenía previsto. Pero igual mañana vamos a estar en los delijos junto a las dos de las tardes, en la convocatoria y igual vamos a estar por acá. Vamos a andar por acá también. Hay que seguir peleando y no aflojar cosas. Y vamos a seguir peleando y pidiendo por Loan y a ver qué noticias tenemos y a ver cómo la encontramos. Bueno, nosotros queremos... De todas formas queremos encontrarla, sea como sea. Una respuesta. Una respuesta de qué pasó. Algo que nos diga, una destraba ahí para que se destrabe algo, para saber algo. Ustedes saben que nuestros medios están con la familia. Nosotros estamos para lo que ustedes quieran denunciar, para lo que ustedes quieran decir y para acompañarlos. Sabemos que por momentos debe ser difícil para ustedes lidiar con los medios, pero es acompañar a la familia y que esto no quede en la nada. Y sí, yo le agradezco a todos los medios y a toda la gente que me está apoyando, a todos, de todos lados, porque sin la gente nosotros no somos nada. Ahora estamos sin laburo, sin nada y somos muchos. Y si la gente no nos da, nosotros no tenemos para... Y si no laburamos tampoco, ahora no podemos laburar. Entonces la gente nos está ayudando muchísimo ahora y yo le agradezco mucho a toda la gente y como al doctor también y a todos, viste, que están acompañando. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar por acá. No, yo cuento la verdad nomás y yo quiero contar la verdad. Yo no niego nada. Yo también quiero que me cuenten ellos su verdad. No hay que perder, viste, que ustedes son las víctimas. Digo, les robaron a logan a ustedes. Y sí, me robaron y eran parte de nuestro... De todo, porque a todo nos divertía. Y me emociona, viste, porque no sé, viste, me levanto, estoy ahí y parece que alguien me está faltando acá al lado. ¿Qué te parece? Y me decía, papá, papá, yo soy tu compañerita y le veo las fotos así y me va, no sé, me la... Gracias de corazón por haber venido. No, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias.